¿Qué pasa? Bienvenidos a este primer vlog de Trislandia. Aquí en Youtube os vamos a ir contando un poco los entrenamientos, el día a día, cómo se prepara un triatlón así de este tipo. Hoy es el primer entrenamiento, son 16 semanas, no es la mejor semana esta para empezar, porque claro, semanas santas, torrijas, encima tuve una despedida soltero el fin de pasado, no tengo el estómago tampoco muy asentado, pero bueno, que vamos a empezar poco a poco. Estas primeras semanas que nos ha puesto Dani de personal running creo que van a ser tranquilas, bajadas, no van a ser muy duras, así que vamos a ir tomando contacto. Y bueno, ya veis, estamos aquí en la zona del Madrid Río, que es el centro de alto rendimiento de los pobres. Bueno, vamos a corretear hoy media vida por aquí y a ver qué tal será. Pero mal, voy a querer echarle más agua porque madre mía, esto queda vergüenza ajena. Una cosa, imagino que los que soy de Madrid, no, los habéis salido a correr por aquí bastantes veces y lo conoceréis, Madrid Río ahora en abril ponen un menú así de media tarde que te ponen insectos volando a la virgen y te lo vas comiendo con patatas y ya no tienes que cenar en casa. Está bastante río. Mira, en esa zona de árboles me voy a comer por lo menos, pollo que sé, 5 o 6 monquitos. Y bien buenos, eh. Luego, claro, luego lo de callejas aventura, pero esto por aquí pone Madrid Río, no. ¡Vamos, hombre! Bueno, primer día de entrenamiento acabado. Acabaremos un 1% del camino hecho al Challenge de Irlandia. La verdad es que estoy hecho unos zorros. Había unas series al final en el día de hoy que me han hecho bicarbonato. Pero bueno, ya, ya vengo mejorando. Seguimos, esta semana intentaremos contar otro desde la piscina o con la bici para que vayáis viendo. Y nada, aquí estamos, en el YouTube de la Cadena Sera. Hasta luego.